¡Hola amiguitas y amiguitas! Pues en este día vamos a hacer un rico y delicioso maní agarapiñado. Esta receta es para todos los niños de casa, así que tía, ¿qué vamos a necesitar en este agarapiñado? Para este maní agarapiñado necesitamos canela, azúcar, maní y un poquito de agua. Ahora sí, acompáñenme a la preparación. Bueno, vamos a empezar la preparación. A ver, en este caso yo tengo una taza de maní y se va a utilizar media taza de azúcar y media taza de agua y un poco de canela. Bueno, ahora voy a poner una taza de maní, media taza de azúcar y media taza de agua y un poco de canela. Ahora sí, a la preparación. Ahora sí, una vez entreverado todos estos ingredientes, se los pone al fuego y se le menea constantemente. ¿Cómo vas, Amuquito? ¿Está todo bien, tía? Tía, muy bien. Bueno, ya está, pero se los sigue meneando. Ya lo he retirado del fuego, seguimos meneando. Bueno, como ya está prácticamente secándose, pero no dejen de menear para que quede de esta manera. Ya, como ahora otra vez está haciéndose la mielcita, se los sigue entreverando. Bueno, ya mismo está, mis amores, pero sí se dan cuenta cómo está quedando. Ay, tía, cómo te está quedando delicioso. Bueno, ya está en su punto. Ahora sí lo voy a retirar para que ya se seque. Bueno, mis amores, y es así como me ha quedado de rico este maní agarapiñado. Espero que les haya gustado esto. Es muy fácil para que puedan consentir a sus niños en casa. Ay, bien, como me consigue. Ay, bien, ya está. Ay, bien, ya está. Ay, bien. Ay, bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.